Mi Journey es un motor muy parecido a DALI-E, tiene la misma lógica. Yo puedo pedirle al AI que me genere imágenes basadas en palabras o keywords o prompts. Voy a usar el comando image, que es como yo levanto el control hacia el bot, hacia el AI. Entonces le digo cosas básicas como, keep with a dog. Teniendo una cuenta de Discord van a poder hacer un sign-in y van a llegar a este canal que es el canal de Mid-Journey donde están todas las conversaciones de todas las personas que están dentro de la comunidad. Hay 5.700.000 personas que están usando este engine y como usuarios gratuitos en la versión gratis van a poder hacer 25 queries o 25 prompts. Y para hacerlos tienen que entrar aquí a los canales Nubies que se llaman, que están aquí hay algunos, hay varios dando vuelta, aquí hay uno, vamos a entrar a cualquiera. Y en Nubie para poder hacer un prompt, como les mostré antes, tienen que usar el comando slash image, uno pone el prompt que quiere generar. Y lo vamos a dejar corriendo ese. Voy a volver a mi chat privado que tengo ya con Mid-Journey, donde aquí está ya el resultado de la imagen del prompt que hicimos recién. O sea, me está tirando algo en el modelo base, ¿cierto? Que está bastante, bastante bueno. La gracia de Mid-Journey en el fondo y el prompting es poder darle forma a ese resultado. Entonces vamos a hacer este mismo keep with a dog. Pero ahora quiero que sea con un ángulo mucho más amplio y que me muestre una ciudad. Debería tirarme la cámara un poco más hacia atrás, debería mantenerme algún tipo de keep with a dog, me va a cambiar esta imagen, ya no va a ser esta misma ninguna de estas cuatro alternativas. De aquí ya me tiró el perro con el niño con el perro en el backdrop de la ciudad en un ángulo mucho más abierto. Ahora le voy a agregar algunos parámetros adicionales, como por ejemplo, creo que sea photorealistic, que sea en 4K by Disney. Al tener una licencia pagada, tú tienes propiedad sobre la creación. Estas imágenes, por ejemplo, están en un formato, son cuatro imágenes. Entonces digo, esta es la que yo quiero usar para mi campaña publicitaria, entonces le voy a hacer un upscale. Y es bastante grande como para imprimirla en alta definición. Bueno, espero que esto les haya sido útil y recuerden suscribirse al canal, espero tenerlos acá pronto en los próximos videos.